Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien pa' dónde vas Tú eres como el gavilán, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, a mí no me va a engañar Tu manera amenazante va señalando defectos Pero si aquí el Señor me ha puesto hoy, defenderé mi lugar Tú quizás podrás tratar de llevarme hasta el quebranto Ya yo estoy curado de espanto, aquí no venga a inventar Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien pa' dónde vas Tú eres como el gavilán, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, a mí no me va a engañar Tú vienes con un disparas, pero ya yo te conozco Puedo notar en tu rostro reflejos de adversidad Yo soy como el águila, me renuevo y vuelo alto Y por más que tú des alto, no me podrás alcanzar Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Yo sé bien por dónde vienes Yo conozco tus rutinas, yo sé bien pa' dónde vas Tú eres como el gavilán, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, a mí no me va a engañar Como el águila, yo soy como el águila Como el águila, yo soy como el águila Como el águila, yo por defender lo mío Yo soy como el águila, o dispuesto a dar vanagia Como el águila, no intentes pasar la raya Yo soy como el águila, o te va a buscar un lío Como el águila, esto no es un desafío Yo soy como el águila, es justamente la verdad Como el águila, no puedo por la crueldad Yo soy como el águila, aquí se acabó el abuso Como el águila, caminando mañana yo la rehuso Yo soy como el águila, porque todo en Dios confío Yo soy como el águila, porque todo en Dios confío Por más que trate, por más que trate Por más que trate caminando sería imposible vencerme En mi zona de bombarde Por más que trate conmigo no va a joder Por más que trate, por más que trate Tú sabes bien que meterte conmigo para Óyeme tú disparate Por más que trate conmigo no va a joder Por más que trate, por más que trate Tengo escuro, tengo espada No esperes que yo te ataque Por más que trate conmigo no va a joder Por más que trate, por más que trate Va a quedar eliminada y acabado Cuanto de mi territorio yo te saque Por más que trate conmigo no va a joder Por más que trate, por más que trate Tengo ayuda de lo alto Tú me obligaste a que te opague Música 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 Gracias por ver el video.